El primero es un libro que es muy ficcionado, es decir, es una especie de novela ficcionada, un poco como ensayo también, pero está muy bien documentado. Van a ver fotografías, mapas, muchas cosas que nos ayudan a entender perfectamente esta historia y es, como decía Ben McIntyre, los prisioneros de Kolditz. Es una historia muy interesante de una cárcel que es muy famosa, la cárcel de Kolditz que estaba en Alemania. Era un antiguo castillo creado en la Edad Media en el año de 1046, así que muy, muy antiguo. Y, ay, creo que esto no me agarró después de ponerles la portada del librito. Nada más que ahorita que me compre la A6700 y ya no va a pasar eso. Ay, no puede ser. Bueno, como les decía, es muy narrativo, pero todo está muy bien explicado, está muy... A ver, les dije que era como ficcionado. Hay diálogos, hay cosas muy narrativas, muy descriptivas, pero en realidad todo está perfectamente documentado, perfectamente investigado. Y lo que hace es romper un poco los mitos de esta prisión. Esta prisión es muy famosa. O sea, si ustedes buscan en internet, en Wikipedia, la cárcel de Kolditz, pues van a encontrar, sobre todo, pues un montón de historias relacionadas a las fugas de esta cárcel. Porque se volvió muy famosa por eso. Pero también era muy famosa por el tipo de personajes que aparecían ahí. No era una cárcel común y corriente. Era una cárcel en la que estaban, pues, los personajes que podían resultar más difíciles, más retadores para el régimen nazi. Prisioneros de guerra, prisioneros de las otras potencias que estaban en la guerra contra ellos. Pero no crean que cualquier persona, o sea, sobrinos del rey de Inglaterra, algunos de los personajes, digamos, generales, militares, más destacados, o que están vinculados a esos personajes. Había mujeres también que muchas veces quedan fuera de estas narraciones. Normalmente, incluso lo vemos en la portada. O sea, normalmente cuando se habla de la prisión de Kolditz, se habla de, pues, precisamente todos estos grandes soldados heroicos que estaban constantemente encontrando maneras de fugarse. Porque se decía que esta cárcel era la más segura, que no había manera de huir de ella, porque ya había sido utilizada en la Primera Guerra Mundial. Y entonces, pues, este autor Ben McIntyre le quiere entrar un poco a esto. Se pone a investigar, a desmitificar muchas cosas. Sobre todo de los motivos por los que algunos de estos personajes estaban ahí. Desde el prefacio lo dice, ¿no? Precisamente no pensar solo la guerra y los personajes protagonistas de este episodio como personajes que eran, pues, necesariamente los, así, soldados de élite, güeros, blancos, fuertes. Sino la presencia de mujeres, la presencia de personas que estaban encarceladas ahí por ser homosexuales, por ejemplo. Es decir, no necesariamente solo estos grandes héroes de la guerra que muchas veces la cultura popular nos ha pintado. En ese sentido, me parece también muy interesante que va como con los temas de Transatlantic de alguna manera, ¿no? Como que buscar estas otras historias que están, claro, las de estos personajes heroicos que todos conocemos, que sí son estos grandes soldados europeos. Pero también estas otras historias que han quedado en los márgenes. Pues es una gran, gran labor de documentación. Como les digo, se toma licencias, hay cosas que están muy imaginadas sobre lo que se debió de haber sentido vivir ahí, el hambre que pasaron, las condiciones, los sentimientos de las personas, qué pudieron haber pensado, cómo pasaban el tiempo, todos estos seres humanos que estaban ahí. También creo que rompe un poco con la idea de que todos los nazis eran estos brutos, crueles, incultos y todos los prisioneros o todos los aliados eran santos, ¿no? Porque también juega un poco como con ese tipo de cosas, ¿no? Como pues entre las filas de los soldados nazis también había hombres cultos. También había de todo. Entonces, bueno, está muy interesante. A mí me pareció que sobre todo la documentación, o sea, el hecho de que todo esté perfectamente investigado, que todo esté documentado, que incluya las fotografías, que incluya todo esto que es como adicional, miren, ayuda a complementar mucho la lectura. Y pues de un espacio quizá menos famoso que los campos de concentración de los que todos hemos escuchado, pero donde pues de cualquier forma se vivieron condiciones pues bastante, bastante complejas.